Un raro artilugio ha estado sobrevolando el norte de Maryland desde finales del año pasado. Pero este dirigible no es un anuncio publicitario. Lleva la última tecnología antimisiles del ejército estadounidense. Este globo es un radar que cubre una superficie parecida a la del estado de Texas, que nos permite ver amenazas desde una distancia mucho mayor. El dirigible flota a unos 3.000 metros de altura y puede permanecer en el aire durante más de un mes, mucho más que cualquier aeronave tradicional. El fabricante, Raizion, dice que el radar puede controlar aviones, helicópteros e incluso pequeñas embarcaciones o vehículos. El globo está a prueba hasta 2017. Si la supera, el ejército quiere aplicar el programa a gran escala, una perspectiva que preocupa a los defensores de la privacidad, inquietos por lo que podría vigilar el radar. El Centro de Información de la Privacidad Electrónica interpuso una demanda contra el ejército para saber más sobre el dirigible. Produjeron varios miles de páginas de documentos, muchos de los cuales eran contratos. En ellos descubrimos que la tecnología fue específicamente diseñada para integrar equipamientos de videovigilancia. Video de alta definición que, según los documentos, se necesitaría para vigilar a personas en un radio de 5 kilómetros. En respuesta a estas críticas, el ejército ha lanzado una contraofensiva publicitaria, asegurando repetidamente que en el globo radar no hay ni habrá cámaras. No tenemos ni siquiera una cámara encima que nos diga si hay nieve o hielo allá arriba. No hay capacidad para ver a personas desde esta plataforma. Los críticos dicen que incluso sin la actual videovigilancia, el dirigible podría seguir vehículos y los movimientos de la gente, pudiendo revelar información privada sobre los ciudadanos. Las cámaras y el espectro visual no son la única manera de ver y seguir cosas. Es importante que tengamos blindado un sistema de control que nos asegure que esta poderosa tecnología no está siendo usada para la vigilancia interior. El ejército insiste en que la aeronave no es una amenaza, sino que protege al pueblo. En cualquier caso, los fondos del Congreso para el proyecto dependerán de la opinión popular. Y para el próximo verano se prevé lanzar un segundo dirigible de prueba. ¡Gracias!